La eliminación de los burbones y lo que él voló hacer van junts. Él dice que expulsaba una de las diastías, así que no da respuesta a lo que necesitamos. En ese proyecto que creía el mejor para la mayoría de los españoles, chocava con el propósito de otros grupos minoritarios. Esos poderes fácticos que restan en sociedades, veía y imprimen un peligro para cambiar. La única solución posible es matarlo. Además había de ser un asesinato en escarri. ¿Por qué se le matan tan fácilmente? No hi havia dubte, había de ver. ¿A quién había decisión del crimen? Li teníem molta por a un prim. Por por muchas razones. Primero porque era una figura de una dimensión popular extraordinaria. Él decía que la bala que había de ser para él encara no había estat frutjada mai.